A pesar de que en Cali los desayunos escolares siguen entregándose hasta el grado 11 de bachillerato, el problema es que solo el 30% de las 339 instituciones educativas entre principales y sedes tienen cocina o restaurante escolar, muchas de ellas en mal estado. Gran parte no tienen comedores escolares. Segunda entrega de nuestro especial Hambre en las Aulas. En Cali se entregan diariamente un poco más de 166 mil raciones diarias de alimentación para igual número de estudiantes hasta grado 11, 162 mil se encuentran en las instituciones educativas oficiales y 4 mil en las de concesión. Existen dos modalidades, una modalidad de industrializados y una modalidad de preparados. La modalidad de industrializados se da en las instituciones educativas que no cuentan con una unidad de servicio, una cocina y un comedor. En cuanto a la modalidad de preparados esta es donde se elaboran los alimentos de los niños. En la modalidad de industrializados se les entrega una bebida láctea, un cereal, una fruta y una vez en la semana se le entrega un postre, es decir un dulce. Y en modalidad de preparados pues es lo que a todos los niños les gusta, una comida caliente, ¿sí? Donde hay por ejemplo de acuerdo al menú hay un arroz, hay unos huevos pericos. El caso más reciente que involucró el tema de alimentación escolar en la ciudad fue el de la institución educativa Ciudad de Cali en el Oriente, pues los estudiantes tenían que comer en las gradas del Coliseo e incluso en el suelo porque no hay comedor escolar, situación por la cual se les canceló la jornada única. La institución educativa no tiene en este momento un restaurante, no tiene una cocina, no tiene una infraestructura necesaria y conveniente para atender las necesidades de 700 estudiantes que hay allí. Y es que ese es el principal problema que aqueja a las 339 instituciones educativas entre principales y sedes que manejan el programa de alimentación escolar. Tenemos más o menos un 30% de instituciones que tienen restaurantes o cocinas y además viejas generalmente. Tenemos instituciones en que la infraestructura ha sido lamentablemente descuidada en los últimos años, son instituciones de 50, 60 años de construidas y para eso el alcalde está trabajando no solamente con el ministerio sino también a través del BID para un crédito importante para seis años de inversión en 600 mil millones de pesos que se dividen en colegios nuevos y que se divide también en mejorar la calidad de los niños. Aunque no son muy frecuentes las quejas por mal estado o poca calidad de la alimentación escolar, precisa escárate que luchar con los operadores que prestan este servicio es el pan de cada día, pero que tratan de atender todas las quejas y los reclamos lo más rápido posible. A veces me toca a veces ver a que no llegó el banano que está muy maduro, cámbielo o simplemente no se le paga esa ración. O sea, estamos en un acompañamiento en el que sabemos que no podemos aflojar ni un minuto. Se toman todas las medidas preventivas en el sentido de hacer seguimiento. Todos los que son estos dos equipos hacen visitas a los asociados constantemente a sus bodegas que corroborando de que lo que se está dando sea de buena calidad. Igualmente en las instituciones educativas, el programa de alimentación consta de una línea directa para el PAE. Luego del recorte presupuestal del Ministerio de Educación hay un déficit de 33 mil millones de pesos. Hoy la alimentación se paga con 24 mil millones de recursos propios y por tercera vez. Cali fue dejada por fuera de la repartición del dinero para el programa. Esto nos lleva a limitar otros programas de calidad que también debemos atender.